¡Suscríbete al canal! Gracias por visitar el canal y estar al pendiente de los videos que presentamos aquí, recuerda que te puedes suscribir en cualquiera de las diferentes secciones o disfrutar de los contenidos en podcast y pues nos ayudas mucho compartiendo nuestro trabajo y nuestro proyecto. El día de hoy pues bueno voy a hablar de este puntero láser de USB 303, espero te guste y pues bueno este tipo de puntero personal que adquirimos nosotros a través de Mercado Libre pues viene de esta manera, viene con un protector pues para que no se presione directamente. Se carga a través de USB, micro USB, trae su batería interna y trae pues bueno dos lentes que es uno, lo voy a enfocar a ver si no tenemos ningún problema, que es para que pueda ver diferentes diseños y podamos jugar con él. Además de este pues bueno se puede desenroscar y dejar un solo punto para una situación así. No lo manejo directamente a la cámara porque pues bueno podemos tener algún problema con respecto a esto, aquí mismo lo dice en las partes mencionadas como precautorias para que no tengamos ningún problema. Así que pues bueno si ustedes buscan este tipo de producto está aproximadamente en 200 pesos, nosotros lo adquirimos de esta manera para que pudiéramos realizar algunas pruebas aéreas y poder pues bueno señalar la distancia que queremos como tal. Llega aproximadamente a 15 kilómetros, lo dudaba sinceramente cuando vi las características de este pues puntero láser y viene con un pequeño cable para poder cargarlo nada más, sencillamente así viene. Y pues la verdad si me sorprendió mucho, tiene esa característica que si llega a los 15 kilómetros es muy importante saber y diferenciar esta pues esta parte porque hay unos más sencillos, más económicos. Que pues bueno por lo mismo no tienen grande alcance, pero bueno por 200 pesos más 100 envío, 300 en total es una muy buena opción para los que andan de camping o se van a algún evento en específico. Solamente quiero recalcar que deben de tener mucho cuidado, no ponerlo hacia la cara o hacia los lentes porque pues bueno puede llegar a dañarlo. Yo he leído que a muchos lo utilizan este tipo de lentes o perdón de estos punteros láser para derribar algunos drones o dañar algunas cámaras, así que hay que tener mucho cuidado hacia donde se oriente ya que pues también puede lastimar el ojo humano. Hay algunos modelos que en la parte de abajo no trae como se puede ver en la parte del cargador sino lo traen en un costado y traen una llave de seguridad que pues bueno podría erradicar esta parte para que no pueda dañar o no pueda ser presionado el lente láser. Así que si a ustedes les gusta mucho este tipo de aparatos pues es una muy buena opción, se los recomiendo, la verdad fue práctico y lo sigo utilizando de manera responsable. Así que suscríbanse, danos un like y compartan para que sigamos creciendo cada día más.